Mundo se encuentra ubicado al noroccidente de la provincia de Pichincha, estamos en Mundo a 1.200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura entre 18 a 24 grados. Estamos rodeados de todo un bosque subtropical húmedo o nublado. El bosque de Mundo es uno de los puntos calientes que baja desde lo que es el Chocó Andino, del sur de Colombia, hasta el norte de Esmeraldas. Descender por las cascadas, hay otro también que es el canopy, cruzar con líneas en la parte alta del bosque. Tenemos también una cascada donde podemos practicar los saltos en ella, o también descenso en el río, que es el tubing, se llama la actividad, en la cual se baja con los neumáticos de camiones por el río. Es una de las actividades un poco más de aventura y de adrenalina que hay aquí en esta comunidad. La cascada tiene más o menos una altura de 80 metros de alto. La actividad lo que es el cañoning, que es un deporte extremo para la gente que le gusta este tipo de aventuras, pues lo hacemos del descenso de 40 metros. Este es Cristian, como todos saben, pues yo voy a ser el guía que les voy a ayudar en todo este tipo de actividad que vamos a hacer hoy. Jenny también es mi compañera. Pues nosotros estamos para ayudarles en cualquier tipo de lo que necesiten. Una de las reglas muy importantes para empezar es coger la posición correcta, que es esta, ¿de acuerdo? Esta mano la podemos llevar aquí en la cuerda solo como balance. No vamos a presionar tu mano en la cuerda, ¿de acuerdo? Esta mano de acá te sirve como para frenar y como para descender, ¿de acuerdo? Como para descender simplemente necesitas hacer, aflojar un poco tu mano de la cuerda, no soltar. Aflojar un poco tu mano y dejar correr la cuerda entre tu mano, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Para los aventureros y las personas que ya lo han hecho alguna vez, podemos practicar pequeños saltos, ¿de acuerdo? Para practicar los saltos debemos inclinar nuestras piernas un poco e impulsar nuestro cuerpo hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo que vino de los ejércitos y cosas así de emergencia, primer auxilios, pero ahora en lugares así en el mundo están haciendo esto como deporte. Es una buena manera para primero conocer la naturaleza, pero también para hacer equipos entre grupos de personas. Ellos salen de la ciudad al campo, pasan un tiempo juntos haciendo cosas así, y bueno, cuando regresan de nuevo a sus organizaciones, sienten muy unidos. Bueno, creo que la gente, la gente es muy amable acá y ustedes tienen una cultura muy rica, muy linda, ¿no? ¡Uh, la adrenalina! ¡Uh! Es vacancísimo, ¿no? Todos tienen que venir acá a Mindo. Es un buen tiempo, es muy divertido. Me gusta mucho. Es un buen lugar, es muy rico. Es muy chévere. ¡S start! ¡S start! ¡S start!